A nuestra ciudad, la Universidad de Texas en el Paz organiza importante evento de educación con justicia social. En el mismo participan especialistas de la cultura hispana, maya y navajo, que buscan expander la visión de la educación para los diversos grupos étnicos que requieren recibir conocimientos en su propia lengua. El especialista en lengua maya, Fidencio Griseño, comparte su punto de vista de la conferencia en UTEP. Y en esta ocasión se nos hizo interesante poder trabajar en esta idea de una educación con justicia social y equidad. Y es justamente lo que nosotros intentamos hacer para los pueblos mayas de Yucatán. Este evento que inició en el año 2008 estará abierto al público desde hoy hasta el viernes 2 de agosto en el centro de conferencias de El Paso Natural Gas de UTEP de las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En otra información...